bien qué tal amigos bienvenidos de nuevo bien más al canal en esta ocasión continuamos con los vídeos de la serie de vídeos de el multímetro dm 303 de autool como ya habéis podido ver en un vídeo anterior donde hemos hecho una descripción en profundidad del aparato os dejaré un enlace en la descripción del vídeo donde podréis verlo luego más tarde si queréis pues ya vamos a comenzar a hacer los vídeos donde vamos a ver cada una de las funciones que tiene este pequeño amigo para aquellos que no habéis visto el vídeo anterior el vídeo donde hacemos la descripción pues deciros que éste es un gran compañero que vamos a tener en el taller puesto que no es un multímetro cualquiera sino que es un multímetro que además de tener osciloscopio pues tiene también una serie de funciones predefinidas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de realizar nuestro trabajo en el taller y a la hora de diagnosticar averías entre otras funciones aparte del multímetro pues tenemos comprobación de resistencia comprobación de corriente tenemos comprobación de relés podemos comprobar inyectores podemos comprobar líneas can podemos comprobar líneas link podemos comprobar frecuencias y un montón de cosas más que para ello te sugiero te suscribas al canal y no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a lanzar próximamente vamos a comenzar por el primero de ellos es bueno pues comprobación de voltaje de acuerdo amigos bien y podemos ver aquí tenemos nuestra pantalla encendemos como ya hemos visto en el vídeo anterior en el botón rojo y la primera de las funciones que tenemos es voltaje para aquellos que no habéis visto el vídeo anterior y os muestro que tenemos amperímetro o metro prueba de arranque comprobación de circuitos del vehículo el osciloscopio prueba de inyectores prueba de relés prueba de salida de señales la red cam la red plane encendido frecuencia y tenemos ajustes ayudas y el botón de de acerca de el aparato de acuerdo bueno pues como digo comenzamos con el primero de ellos el primero es voltímetro vamos a ver cómo se usa la función del voltímetro bien una vez seleccionada la función le damos al botón ok y ya podemos ver aquí en la pantalla porque tenemos nuestro multímetro nos dice que está en voltaje en corriente continua este es el icono de la batería del aparato aquí nos da en esta parte inferior pues nos da un pequeño resumen de aquellas funciones que tenemos disponibles para cada una de las funciones del aparato en este caso podemos congelar la imagen con el botón hold podemos hacer con el botón f10 podemos hacer una apuesta a cero vale para tener mayor precisión en la medida podemos cambiar de función con el botón fn cuando podemos pasar a voltaje en corriente alterna como podemos ver aquí arriba y nuestro osciloscopio de acuerdo bien volvemos a voltaje en corriente en corriente continua aquí tenemos la función f2 pull down bien esto es una función específica para trabajar con los vehículos eléctricos e híbridos lo que hace esta función es para eliminar la carga de inducción que puede haber en los componentes cuando vamos a realizar una medida de acuerdo entonces esto sería el equivalente a intercalar una resistencia de 10 kilómetros entre las puntas del multímetro de acuerdo amigos bien pues sin más dilación vamos a medir aquí podemos ver que tenemos nuestro soporte trasero para aquellos que no visteis el vídeo y bueno pues aquí tenemos nuestras puntas de prueba es un detalle importante de acuerdo y bueno pues como en cualquier multímetro pues lo que haremos es insertar la sonda negra en el puerto com y la sonda roja en el puerto de voltaje para aquellos que no visteis el vídeo de introducción bueno pues aquí tenéis un poquito de detalle de las puntas para que veáis que son aparte de son finitas son de color dorado de acuerdo bien pues una vez que hemos insertado la sonda roja y la sonda negra bueno pues lo único que nos queda es hacer la medición de acuerdo como podemos ver en la pantalla tenemos tres decimales para que os hagáis una idea de la precisión que tiene el aparato este dígito que va a estar moviendo prácticamente todo el tiempo porque ya sabemos que el voltímetro está midiendo realmente la diferencia de potencial que hay entre las dos puntas y bueno pues esto esto hará que el aparato esté continuamente tomando diferencias de medidas la forma para realizar una puesta a cero del aparato es simplemente unimos las puntas y presionamos el botón cero como podemos ver pues ya queda calibrado de acuerdo con el botón hold en caso de que tengamos que hay una medida que oscila que se mueve bueno pues simplemente lo que haremos será presionar el botón hold aquí podéis ver que ya ha aparecido el indicador de que la medida está congelada de acuerdo lo cual nos va a permitir poder trabajar no tener que estar buscando la pipapel ya podemos separar las puntas y nuestra medición pues queda almacenada en la pantalla de acuerdo que ocurre bueno estaba montando al revés ahí el signo negativo para liberarlo nos soltamos como podemos ver ha cambiado el signo porque ya he cambiado la polaridad de los cables de acuerdo qué más podemos hacer bueno pues si tocamos la función fn lo que hacemos es medir corriente alterna en principio en el automóvil sabe que esto no lo vamos a utilizar salvo en algunas aplicaciones muy específicas en algunas situaciones muy muy específicas donde nos va a interesar hacer la medida en alterna aunque realmente estemos midiendo corriente continua pero bueno eso ya lo veremos en algún otro vídeo que hagamos de electricidad del automóvil de acuerdo una de las grandes ventajas que tiene este aparato pues es que directamente desde el voltímetro podemos irnos a el osciloscopio así de fácil y así de sencillo simplemente con la tecla fn pasamos de estar midiendo voltaje para poder ver la señal con nuestro osciloscopio de acuerdo amigos os voy a acercar para que podáis ver la pantalla y tengáis un poquito más de detalle como podemos ver aquí nos está indicando la escala de voltaje la escala de tiempo tenemos un trigger y aquí bueno pues nos está indicando la unidad que está midiendo la unidad mínima y la medida máxima de acuerdo nuestra línea de cero voltios aquí en rojo no sé si la apreciaréis bien pero no me digáis que bueno pues no está bien este aparato aquí podemos cambiar la escala ya hemos cambiado a 40 microsegundos 200 microsegundos 10 microsegundos y en los botones de arriba abajo pues cambiaremos la escala de los voltios acuerdo pero bueno esto ya lo veremos en un vídeo donde haremos solamente hablaremos solamente del osciloscopio tomaremos algunas que otras medidas de acuerdo en principio este vídeo solamente vamos a hablaros de el voltímetro bien hemos repasado un poco cuáles son las funciones que tiene el aparato hemos visto cómo se utiliza el voltímetro algo que no quiero dejar pasar es que os fijéis la pantalla bueno pues fijaos que la puedo girar hasta este ángulo y podemos seguir leyendo las medidas y al contrario fijaos ya con dificultad evidentemente pero fijaos que está prácticamente 180 grados podemos leer la medida con total claridad de acuerdo para que veáis que esta es una pantalla bastante buena además con los números grandes como me guste a mí y nada más amigos en principio no nos vamos a extender más porque medidas de voltaje ya sabemos que son bastante simples bastante sencillas solamente quería presentaros la función para que tengáis conocimiento de ellas cómo acceder a la función y cómo cambiar entre alterna continua y osciloscopio para que veáis que podemos pasar directamente de un voltímetro a un osciloscopio y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo como siempre darle un like suscribiros al canal y no perdáis que todavía quedan por ver un montón de funciones en este magnífico pequeño compañero del taller que nos va a solucionar un montón de problemas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo chao chao